Música Existen jugadores en Antioquia que se vuelven referentes por sus logros con los equipos y por su buen desempeño profesional. Mauricio Molina es uno de ellos, regresó del fútbol coreano para pasar esta época en familia. Hablamos con él y en medio de su continuidad contractual con el fútbol coreano mantiene su anhelo de terminar su carrera en Independiente Medellín. Música Mauricio Molina habló de su presente y futuro en el fútbol surcoreano. Tengo un año más de contrato allá, así que por ahora pues tengo que cumplir ese año que me queda. Estoy contento, muy tranquilo. Tras casi seis años en el fútbol asiático, Maho se encuentra totalmente adaptado y por ahora ve lejos la posibilidad de regresar. La verdad que ahora está todo como muy incierto. Yo en este momento ni sé en verdad que es lo que quiero. Lo único que estoy mentalizado es que sé que tengo un año más de contrato, que tengo que terminarlo. No ocultó su deseo de volver al fútbol colombiano y vestir otra vez la camiseta del team. Primero tengo que terminar el contrato y después mirar a ver si Medellín quiere, si el entrenador quiere, si los directivos quiere, si yo también veo que puede ser una buena oportunidad para mí. Así que bueno, se tienen que dar como que muchas cosas para que eso se pueda dar y pues obviamente en la parte personal sería un sueño poderlo cumplir. Para Mauricio Molina este no fue un año fácil. Las lesiones lo tuvieron alejado de las canchas, pero en 2015 espera volver recargado y conquistar nuevamente el fútbol surcoreano.